buenas ahora vamos a recolectar fredolí cuando sale fredolí siempre sale junto fredolí se corta porque si no sale todo en la raíz y así se ve como está de sano girando el tronco aquí hay un montón pero eso no lo voy a tocar te voy a coger los grandes normalmente cuando sale fredolí salen siempre en grupos es una seta muy aromática es una seta muy aromática